Hola estimados amigos, les habla Cristian Duque de la página strengthalex.com y el tema del video son las gaseosas en algunas partes le dicen soda, en otras lugares le dicen refresco yo no estoy aquí para decirles que no tomen refresco lo que estoy aquí para decirles es que no incluyan el refresco en las cantidades óptimas de agua es decir, si usted vive en un país que usa el sistema métrico usted necesita entre 3 y 3 litros y medio de agua por día, todos los días si usted vive en un país inglés o norteamericano usted usa galones, debería tomar por lo menos no, no por lo menos, debería tomar un galón de agua por día tampoco debe abusar, porque tomar mucha agua sí le puede ocasionar problemas saludables si usted después de tomar esa base de agua quiere tomar jugo, o quiere tomar leche, o quiere tomar gaseosa ningún problema, pero tiene que asegurar tomar esa cantidad de agua yo, hay muchos días que yo no llego a ese nivel de agua eso es una falta mía, es difícil llegar a eso es decir, nada de esto es fácil amigos, nada de esto es fácil ingresar la proteína que necesita todos los días, el nivel de proteína no es fácil vigilar los carbohidratos como todo el mundo vive de panes y dulces y pastas y tallarines y papas fritas no es fácil, mantener la grasa a nivel no es fácil y tampoco tomar suficiente agua es fácil pero si está tomando gaseosa, tiene que tomar agua porque esto pone a trabajar a sus riñones si usted está usando creatina, eso pone a trabajar a sus riñones los riñones necesitan agua, no jugo, no leche, ni menos alcohol necesitan agua pura y limpia esta agua que está en este producto es agua carbonada esa agua no vale pero esto si tiene ventaja o sea, si usted toma sus 3 litros y medio de agua al día o su galón de agua al día, usted puede tomar gaseosa lo bueno de las gaseosas como estas son muchas de ellas no tienen calorías tienen o sucralose, esplenda, o tienen aspartame, nutrasweet o tienen sacarina o algunos tienen otros productos que son hasta naturales o sea que no tienen calorías, las de dieta o light como dicen en Chile también tienen cafeína, eso les va a dar energía son baratas y son accesibles en todas partes y tienen sabor bueno o sea que tienen muchas ventajas hay muchas razones por las cuales usar las gaseosas la soda, los refrescos yo lo único que les quiero decir es que tómense sus gaseosas tomen sus jugos, tomen leche pero asegúrense de tomar suficiente agua antes de todo asegúrense de tomar 3 litros a 3 litros y medio de agua por día o un galón de agua y después de eso pueden tomar lo que quieran mi sugerencia es traten de evitar bebidas alcohólicas pero si ustedes quieren tomar bebidas alcohólicas ustedes hagan lo que quieran pero lo que yo les pido es que por favor tomen el agua que necesitan y recuerden que esos 3 litros y medio o galón de agua eso es agua para el culturista corriente ahora si usted está usando creatina recuerde lo que les he dicho antes tiene que agregar por lo menos un litro de agua más o en el sentido de los galones tendría que ponerle por lo menos yo diría por lo menos yo diría 24 onzas más de agua pero por lo menos tampoco les estoy diciendo que se tomen 6 litros de agua al día pero si están tomando creatina deberían estar tomando yo diría 4 litros y medio a 5 litros de agua al día que en realidad eso para una persona es como choqueante pero la creatina es un producto que requiere mucha agua y usted no le puede quitar el agua a los riñones para darse la creatina usted tiene que su cuerpo viene primero lo básico viene primero si usted quiere usar un suplemento como la creatina o una hormona sintética que tira agua entonces tiene que aumentar el agua usted no puede sacrificar a su cuerpo porque no sé tiene flojera y no quiere tomar más agua usted no puede perjudicar a su cuerpo su cuerpo es el plano su cuerpo es la base la estructura donde viene todo si usted no le da al cuerpo lo que necesita no importa que gran el edificio es va a caer o sea no tiene sentido 3 litros y medio de agua al día es imperativo un galón de agua al día es imperativo y después las otras bebidas que usted quiera cuando usted quiera yo le aseguro eso sí que después de ingresar 3 litros y medio de agua o un galón de agua al día usted no va a tener ganas de tomar muchas cantidades de otras cosas pero si las tienen las tienen no importa no les puedo reiterar suficiente llegamos como en la décima vez 3 litros y medio de agua al día o un galón de agua al día y después tomen lo que les dé la cresta bueno yo soy Cristian Duque strengthalex.com aquí está el botón de suscripción mire que le agradecemos si no está ingresado a YouTube se demora un minuto en poner su nombre y su seña y se suscribe porque en realidad hay muchos que ven estos videos y ojalá que nunca pase pero si algún día el Facebook se apaga la conexión entre nosotros no existe a no ser que usted esté suscribido a nuestro YouTube también estamos en Twitter el Twitter lo ponemos acá por favor si tienen un Twitter traten de seguirnos que es muy importante no les voy a mentir el Twitter no lo usamos tanto como el Facebook ni como el YouTube pero como les quiero reiterar si algún día el Facebook o el YouTube dejan de existir porque han ido muchos portales en la historia de esta cuestión cibernética que han de día a noche han dejado de existir va a ser muy difícil para que nosotros podamos reconectarnos yo no quiero yo no quiero que nosotros nos perdamos o sea yo quiero que esta conexión solamente se fortifique más y más yo tengo aspiraciones muy grandes para Strength Alex y quisiera que ustedes fueran parte yo sé que muchos de ustedes incluso me han mandado mensajes a través del grupo y no les he contestado entiéndanme que me llegan de todas partes del mundo en idiomas que hasta yo no sé yo hablo inglés y hablo español pero me llegan en árabe y chino y ruso y yo que sé de árabe y chino y ruso entonces estoy tratando de hacer lo posible por entender lo que me están diciendo y poder contestar de alguna manera u otra pero todas las cartas que ustedes me mandan yo las voy a responder y no solamente eso mi oferta es buena todavía es buena y seguirá siendo buena si usted me manda sus fotos sus videos y sus datos su edad altura su peso el gimnasio donde entrenas la ciudad donde vive la parte del cuerpo que le gusta entrenar más la parte del cuerpo que le gusta entrenar menos y sus planes para el futuro si ustedes me mandan toda esa información a este correo electrónico cristian arroga strengthalex.com no le puedo prometer cuándo pero no van a ser más de un par de semanas o un mes yo le creo su propia página en strengthalex ya y cuando una persona vaya al google y ponga pongamosle roberto durán o pongamosle roberto durán montoya ya para más su nombre va a aparecer ahí la persona va a dar el click y va a estar su página que yo se la voy a crear gratis incluso porque yo quiero que ustedes verdaderamente se sientan parte del proyecto y de la página la página lleva cuatro años y estará con nosotros por mucho más que eso así que nuevamente para hacer un resumen les quiero agradecer que vean este video les pido que por favor se suscriban a nuestro youtube porque eso nos ayuda a nosotros para poder más videos y que ustedes los puedan ver más eficientemente les pido que por favor chequen nuestro twitter no es tan activo como facebook y no es tan activo como youtube pero igual crea una conexión y también finalmente si quieren vender sus datos sus fotos sus videos y quieren ser verdaderamente más parte todavía de la familia de Strength Alex mándenlo a este correo cristian arroga strength Alex punto com muchas gracias chao y recuerden no hay ningún problema con la gaseosa pero tienen que tomar agua primero